Cuando no estemos, que faltan muchísimos años, todavía sabemos que dejamos en nuestro lugar a gente tan importante y tan luchadora como todos ustedes. Que eso, desde donde estemos, se lo vamos a agradecer muchísimo. No abandonen la lucha, sigan, sigan y sigan. Nada más que eso, gracias. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre, venceremos. ¡Gracias!